Este es un microscopio electrónico de transmisión, este es de la casa CEI, que ahora pertenece a Thermofixen, y el modelo es un Tecnai Twin. Este que tenéis aquí alcanza una potencia de 120 kilovoltios. Los hay con más potencia y eso requiere que la columna que veis en el centro sea de mayor altura, a mayor altura, mayor potencia. Lo que tenéis ahí arriba, que es un cable que sobresale, que está conectado a ese aparato que tenéis ahí, es la alta tensión. Ese aparato proporciona la alta tensión que necesita el microscopio para funcionar. Y justo debajo del cable hay como una compuerta que se abre, que es donde se introduce el filamento, que es el emisor de los electrones. Para que los electrones funcionen correctamente, en esta columna tiene que haber un vacío total y de hecho una alta presión, una presión muy alta. ¿Por qué? Pues porque los electrones, cuando hay aire, se dispersan. Y lo que nosotros necesitamos es que los electrones se conduzcan a través de esa columna y incidan en la muestra que nosotros tenemos y poder visualizarla en la pantalla que tenéis ahí. La muestra se introduce por este orificio que veis aquí, bueno, eso realmente ya es donde tengo colocada la muestra, que es una varilla muy larga, metálica, y en la punta de la cual vamos a colocar nuestra rejilla con los cortes. De forma que cuando introducimos la varilla dentro de esa ranura, lo que vamos a conseguir es que la muestra quede justo en el centro de la columna, para que los electrones la atraviesen y podamos ver la imagen en la pantalla que tenéis abajo en el centro. Todos estos tornillos que veis aquí, que tienen una serie de soportes y además unos salientes de diferente tamaño, son los que van a controlar el haz de electrones y que van a reconducirlo y alojarlo a través de nuestra muestra. Sería como el diafragma y el condensador del microscopio óptico, lo que pasa que aquí no funcionan con lentes, porque los electrones no se manejan con lentes, sino que se manejan con bobinas electromagnéticas, que es lo que se controla con estos tornillos que tenéis aquí, para calibrar y regular la cantidad de electrones que van a atravesar la muestra. Cuando los electrones atraviesan la muestra, vamos a poder ver nuestras células o el tejido que tengamos a través de los oculares en esa pantalla, pero ahora todos estos microscopios están digitalizados, de forma que lo que vamos a utilizar es una cámara digital, que la tenéis aquí justo a la izquierda, es este resorte que tenéis que sobresale. Este aparatito que tenéis aquí es la cámara digital, lo que hace es que se introduce y se va a interponer entre las de electrones y la pantalla, de forma que va a capturar la imagen y la va a proyectar sobre la pantalla que tenemos aquí del ordenador. Nuestra rejilla que vamos a introducir aquí la vamos a poder manejar con esta serie de mandos, con este panel de mandos, como ves es un joystick, con el que nosotros vamos a poder manejar la muestra y ver las células que nos interesan, tanto en la pantalla que tenéis ahí, como en el ordenador, en la pantalla del ordenador. Y yo creo que esto es todo así a grandes rasgos, lo más sencillito que he podido contaros, cómo funciona un microscopio electrónico en este caso. Los cortes que se obtienen para mirar al microscopio electrónico se colocan en esa rejilla, que son de cobre, las hay diferentes materiales. En ese agujero que se ve ahí hay una membrana transparente y sobre esa membrana está el corte. Los cortes tienen que ser ultrafinos, se llaman así porque tienen un espesor de unos 70 a 90 nanómetros aproximadamente. Esa rejilla mide 3 milímetros de diámetro aproximadamente. Esa rejilla se coloca ahí donde veis, es la final de una varilla larga, que es lo que se llama el holder, que es lo que se introduce dentro del hueco que hemos visto antes del microscopio electrónico. Y esa muestra, donde tenemos ahí nuestro corte, esa rejilla, va a quedar en el centro de la columna que hemos visto antes. Y a través de ese corte van a atravesar los electrones. Tenemos el tiempo que queda para que termine de hacer el vacío dentro de la columna, dentro de esta cámara, donde hemos introducido la varilla con la muestra. Cuando termina de hacer el vacío, puedo introducir correctamente la muestra dentro de la columna. Y es ahí donde queda nuestra muestra, justo en el centro.